Hola amigos de Youtube, en esta ocasión vamos a hacer las reacciones de óxido reducción o redox, entonces recordemos que la especie que pierde electrones es la que se oxida y la que gana electrones es la que se reduce, lo primero que tenemos que hacer es colocar las valencias de todos los elementos de nuestra ecuación, bien entonces empecemos por esta, el cloro cuando está a la derecha solo tiene una valencia que es menos uno, entonces quiere decir que este debe ser más tres, porque tres por menos uno te da menos tres, más tres te da cero, esta la conocemos que es más uno, esta es menos dos y esta es más uno, solamente tiene una valencia de potasio, aquí menos dos y más uno son las que conocemos, entonces miren que aquí tres por menos dos te da menos seis, aquí uno por uno, uno, que número tiene que haber aquí en la valencia del cloro para que sumado con todos estos me da igual a cero, más cinco, ¿verdad? ok, y seguimos colocando valencias, aquí menos uno y aquí más uno, menos dos, más uno, este es más seis por lo que cuatro por menos dos, menos ocho, dos por uno, más dos, ¿qué número debería haber aquí para que la carga neta sea cero? pues más seis, que es el valor de acá, ¿listo? y este pues ya lo conocemos pero por muchas veces no es necesario, entonces observamos cuáles son los que han cambiado y vemos que el cromo ha cambiado, ha pasado de ser más tres a más seis, entonces quiere decir que ha perdido tres electrones, por uno que hay ha perdido tres electrones, ¿qué otro ha cambiado? el cloro, el cloro cambió, vamos a ver el negro para que resalte, el cloro pasó de ser más cinco a ser menos uno, quiere decir que ha ganado seis electrones, ¿sí? por lo que si colocamos acá menos uno y acá más cinco, el cero recuerden que de acá cae cinco espacios y de acá cae un espacio, cinco más uno son seis espacios, por uno que hay, gano seis, la técnica consiste en colocar los electrones que una especie ha ganado en el que ha perdido y los que se han perdido en la que ha ganado, de la siguiente forma, el seis al tres, el seis al compuesto este, al triclorato de cromo y el tres acá, triclorato, tricloruro de cromo, perdón, listo, y el tres acá y de aquí nos desprendemos a balancear, entonces veamos, tenemos seis cromos, necesitamos seis cromos, ¿sí? seis por uno a seis, cloros, aquí tenemos seis por tres, dieciocho, dieciocho más tres, veintiuno, ¿sí? y aquí solamente tiene un destino, ¿no es cierto? que entonces tendríamos que colocar acá veintiuno, ¿verdad? por otra parte tenemos acá veintiún potasios, si a este lado tienes veintiún potasios, veintiún potasios más doce potasios, esto es igual a treinta y tres, ¿no? treinta y tres potasios, aquí ¿cuántos tenemos? tenemos tres, tres, entonces nos faltan treinta, ¿no? treinta. Finalmente vamos a cuadrar los hidrógenos y los oxígenos, entonces los hidrógenos aquí son treinta, ¿no? y aquí tenemos dos nomás, entonces le ponemos un quince, pongamos un rojo también para que seamos consecuentes, ¿no? quince, quince por dos treinta, entonces los oxígenos deberían haber cuadrado, veamos, a ver, aquí tenemos treinta por uno treinta, ¿sí? y luego tres por tres nueve, ¿verdad? entonces nosotros a este lado tenemos treinta y nueve oxígenos, a este lado tenemos seis por cuatro veinticuatro más quince, esto es igual a treinta y nueve oxígenos, entonces la ecuación está cuadrada, ¿listo? muy bien, hagamos otro ejemplo rápidamente para no hacer tan largo el video, pero igual la técnica es la misma, ¿verdad? vamos a escribirlo rápidamente, HClO2 más HCl, va a dar como resultado H2O más Cl, bueno, ClO2, bien, observamos que cuando nos encontramos el compuesto en forma molecular, por ejemplo, si nos encontramos O2O2, L2O2, Cl2O2, Cl2O2, H2O2, la valencia es cero, de igual forma si nos encontramos los metales solos, cobre, aluminio, lo que ustedes quieran, así, el sodio, el potasio, cuando están solos no están solos, también la valencia es cero, entonces por esa razón la valencia de nuestro cloro aquí va a ser cero y descartemos la ignorancia, aquí este es menos dos y este es más uno, entonces quiere decir que la valencia de este era más tres, porque dos por menos dos, menos cuatro, más uno, te da menos tres, quiere decir que el cloro para que la valencia de esta nos dé igual a cero, tiene que ser igual a tres, menos uno más uno, menos dos más uno, nada que sea verdad, listo, entonces aquí observemos que el cloro cambió, de más tres pasó a cero, quiere decir que ha ganado tres electrones, por un cloro que hay, ganó tres electrones, por otro lado, este cloro de acá, con respecto al mismo que estamos hablando, perdió un electrón, perdió un electrón, por uno que hay, la pérdida neta fue uno, entonces uno y aquí tres, nos quedan cuatro hidrógenos, que tenemos que colocarle acá un dos para que nos dé cuatro hidrógenos, aquí tenemos dos oxígenos, dos oxígenos, aquí tenemos un cloro y tres cloros, dos cloros, entonces ponemos dos cloros, esta es la técnica, si no nos cuadra de aquí para acá, debemos intentarlos de derecha a izquierda, y eso es todo, en el próximo video vamos a ver el balanceo por óxido reducción, cuando más de una especie se reduce o se oxida, veamos la serie, muchas gracias. Gracias. Gracias.